Bueno, segundos nos separan de las 10 de la mañana con 26 grados de temperatura. Aquí en Arriba Gente, con mucho placer, estamos recibiendo a Daniel Sosa, fotógrafo, director del Centro de Fotografía de Montevideo, el CDF, que está cumpliendo 18 años. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contentos con la celebración de los 18 años que para una institución pública como el CDF es todo un desafío. Ya 18 años, ¿no? Sí, pasaron rápido, hicimos mucha cosa. Sí, ya vamos a estar hablando de las celebraciones en época de pandemia, de los acontecimientos que tienen por delante, pero creo que se impone primero contarle a la gente de estos 18 años qué es el Centro de Fotografía de Montevideo, de quién depende, cuál es su importancia, lo que ha hecho. Perfecto. El Centro de Fotografía de Montevideo depende de la visión, información y comunicación de la Intendencia de Montevideo. Se crea a partir del acervo que generó la Intendencia durante todo el siglo XX, el acervo fotográfico. Luego que la Intendencia contratara en 1916 a dos fotógrafos para la Oficina de Propaganda e Informaciones, trabajando en la difusión turística de la ciudad de Montevideo, cuando Montevideo empezaba a ser un punto turístico para América, fotografiando lo que en ese momento se consideraba de difusión turística. Esas eran placas de vidrio con cámaras grandes, hay que imaginarse toda esa época. Sí, sí, sí. Se vendían postales a partir de las fotos que ellos generaban en el puerto. Había un stand, un kiosco de la Intendencia que vendía hasta 30.000 postales por año, una cifra increíble para nosotros ahora. La verdad que sí. Esa oficina fue cambiando de nombre durante todo el siglo XX hasta que en el año 2002 se crea el Centro de Fotografía a partir de ese archivo, ya con otros sentidos. Por un lado, sí dar acceso a ese acervo, conservarlo, documentarlo, digitalizarlo, darlo en acceso. Hoy cualquier ciudadano, cualquier persona puede entrar al sitio web y hacer una búsqueda de ese acervo y descargar cualquier de las fotografías que están digitalizadas en alta calidad y hacer el uso que quieran. Y eso lo liberamos el 29 de febrero de este año. Y así como esa actividad, se crearon salas de exposiciones, que primero fue la sala del túnel de la Intendencia, cuando CDF estaba ahí. Y en 2015 nos mudamos al edificio del Bazar Mitre, lo que era el Bazar Mitre, en 18, entre grandes y 5 menciones, que ahí ya con más prestaciones pudimos agregar actividades de distinto tipo. Por otra parte, se crearon las fotogalerías a cielo abierto. No sé si conocés alguna de ellas, pero en Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja. Estábamos compartiendo algunas imágenes de lo que son esas fotogalerías realmente espectaculares. En Góez, en el EAC, en Casavalle, en Peñarol, en La Unión, y últimamente una muy especial es en Santiago Vázquez, que a partir de un proyecto de nada crece a la sombra, se creó una fotogalería en el Centro de Revalidación de Santiago Vázquez. Ustedes obtuvieron además en el 2019 Premio Nacional de Calidad. Sí, que es un premio muy importante para nosotros, que como un sello para los 18 años, que nos vino como bárbaro para la mayoría de edad, el CDF está certificado en todos sus procesos en calidad desde el año 2013. Eso es con la Unidad de Gestión de Calidad de la Intendencia, que trabaja en calidad en general para toda la Intendencia. Y nos postulamos a ese premio, que es el premio mayor, digamos, en calidad, que no solo es lo que haces en el momento, sino en la trayectoria de la institución. Y bueno, eso fue un gran reconocimiento para todo el equipo del CDF y para toda la Intendencia en general, porque el CDF es parte de una gran estructura. Claro. Que trabajar en calidad para nosotros es algo fundamental, porque las instituciones públicas, que son las de todos, son las que creemos que tienen que tener el mejor funcionamiento, y las herramientas de calidad nos ayudan a asegurarnos eso. O sea, la certificación en calidad permite que todo el tiempo estés con una norma internacional, auditado externamente, reviendo lo que hacés y cómo lo hacés, y buscando que ese funcionamiento sea útil para la institución o para otras que puedan usar lo que has aprendido. Es indudable que el atractivo que tiene para el público en general, el archivo fotográfico, bueno, se pone en manifiesto en forma permanente, no solo por el éxito de cualquier tipo de muestra, sino porque uno mismo cuando recorre cualquier lugar o está mirando una publicación, inevitablemente se queda frente a aquellas fotografías que nos muestran el paso del tiempo, un poco el antes y el después, el ver los lugares antes de ser construidos, cómo eran, costumbres de otra época. ¿Podrías destacar algún archivo en particular que tiene un valor determinado dentro del CDF? Y hay dos para mí que son muy importantes, uno es la construcción de la Rambla Sur, que por la obra, por la magnitud de la obra, por el tipo de fotografía, que estos fotógrafos eran muy buenos, se hicieron todo el antes y después, y pensar que esa obra, que hoy la disfrutamos en este tiempo, 90 años después, cómo se construyó, que empezó desde Carrasco hacia el centro, rellenando, por ejemplo, la playa Santa Ana, aquí abajo, o sea, de la U2, que estamos aquí en Carnelli, para adelante hay una playa, o sea, pararse ahí hoy y ver una de esas fotografías le da un sentido muy distinto a lo que es la Rambla y su visión. Y por otro lado, el Mundial del 30, que fue una obra increíble, Uruguay le gana la posibilidad de hacer el Mundial, la tenía España, o sea, el Camp Nou se generó para el Mundial que iba a hacer en España, y Uruguay, no sé cómo hicieron en ese momento, pero dieron vuelta la votación, y se generó aquí el Mundial, lo que llevó a que en seis meses se construya el Estadio Centenario. Y estos fotógrafos tienen fotografiado desde el antes, con una avioneta, con el ala de tela de esa avioneta, cada dos semanas, creo. Toda la construcción y todo el Mundial, incluyendo los goles con un tipo de tecnología, que eran estas cámaras de placa de vidrio, que sacabas de a una, tienen dos de los cuatro goles de Uruguay. Es el primer Mundial de los Mundiales, un Mundial que en Uruguay no se habla tanto, que hablamos mucho de 50, pero el 30 es el primer Mundial de los Mundiales, entonces ese acervo para, no solo para Uruguay, sino para el mundo, teniendo la importancia que tiene el fútbol hoy, es como de los valores mayores que tenemos dentro del acervo propio. Notoriamente. Hablemos de la muestra a partir del 12 de diciembre. Sí, Angélica Das, la humana, es una muestra que empieza en la Fotogalería Cielo Abierto, del Parque Rodó, es una muestra muy recomendable, ella trabaja fotografiando gente de todo el mundo, donde hace retratos, trabaja sobre la etnia, sobre la raza, tomando fotografías de retratos de distintas personas, más de 4.000 personas que retrata, tomando una muestra de color de su nariz, y eso genera un fondo de color pantone, lo lleva a la pantonera, y eso tiene una parte como demostración que el blanco y el negro no existen en lo humano, y que bueno, entonces hay un crisol de personas de distintas partes del mundo para ver y para identificarse y reconocerse en esa exposición. Con ella vamos a hacer una charla y un taller también, esta exposición la hacemos en conjunto con el PNUD, con Naciones Unidas, y es como uno de los grandes eventos que tenemos ahora. La otra exposición era Afroamericanos, una gran exposición curada por Claudio Carreras, con fotografías de afroamericanos, con fotógrafos de todo y fotógrafas de toda Latinoamérica. Esa exposición se iba a inaugurar mañana, que con esto que estamos pasando ahora quedó en suspenso, esa inauguración, así que eso lo avisaremos en breve. Pero eso es la sede de CDF en los cuatro pisos de la sala de CDF. Bueno, para estar atentos a las actividades, pero no solo a las actividades, sino a los servicios que CDF tiene, la página web para aquellos que deseen, que de repente hoy se están enterando de esta situación, que saben que pueden tener al alcance de la mano un material de un valor realmente excepcional, posibilidad de ingresar en la web. A ver, cdf.montevedo.gu.uy, y ahí tienen por un lado el catálogo, en línea de estas imágenes históricas, por otro lado el contenido de todas las exposiciones que generamos, está ahí, están todos los libros que genera el CDF, y después todas las actividades educativas y sociales que generamos, como el fotoviaje, que es una actividad para niños, que lleva más de 4.000 niños por año de las escuelas, el proyecto Barrios, donde vamos a los barrios a trabajar con quienes quieran usar la fotografía para hacer sus relatos, sean fotógrafos o no. O sea, todo el contenido del CDF está ahí, y todas las charlas que generamos están en línea también, en el sitio web, y el programa de televisión F22, que se puede acceder a los programas de estos 10 años que hemos generado. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz mayoría de edad. Los 18 años de CDF, hemos estado hablando con su director, el fotógrafo Daniel Sosa, en la mañana de Arriba Gente. Gracias por haber venido. Muchas gracias a todos, y los esperamos en el CDF. Muy bien, cerramos por aquí la entrevista.